¡Ven a la opacicada de la División, Señor de Cristo! ¡Buenos cerdones! ¡A Dios! ¡A nuestras femalónicas con el fieste! ¡Nuestras mujeres terrestriales con sus globos y sus cóndolas terrestres! ¡Ahí las tenemos! ¡Desde Francia! ¡Desde Dios! ¡A los tres! ¡A los tres! ¡A los tres! ¡Era un bebé! ¡Y para mí! ¡Tenés cuidado! ¡Buenos cerdones! ¡Ven pop! ¡A los tres! ¡Ven pop! ¡SUS! ¡¡A los tres! ¡¡Van a! ¡Nueve valor! ¡Y AL CERES! ¡Muchas mujeres celestiales con sus globos y góndolas! Se están neblando, ¿eh? Por supuesto, les acompaña una góndola veneciana, o podría ser de otra manera. ¡Bienvenidos!